Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así con este hermanos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y nos vamos a poner de pie hermanos y vamos a ir a Dios. Amante Padre, gracias que vamos en esta mañana por la nueva oportunidad que nos concedes de reunirnos como iglesia para alabar y bendecir tu santo nombre. Para agradecer, Señor, cada una de tus bondades, especialmente en este día en el que estamos celebrando, Señor, el Día de Acción de Gracias. Gracias. Permite que esta reunión sea de edificación para todos. Y vos, Señor, a pesar del inconveniente de la calefacción, podamos estar unidos en el calor, Señor, que nos ofrece la comunión contigo y con nuestros hermanos. Bendice a los hermanos presentes, a los que vienen en camino y a aquellos que deseando estar aquí no pueden, Señor, por cuestiones de salud. Les suplicamos, Señor, que les bendiga grandemente en sus hogares. Lo ponemos en tus manos, en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo sé que hace un poquito de mi familia, pero ahorita lo vamos a calentar con todas las alabanzas, palabras. Y porque hace mucho que no salimos de nuestros asientos y vamos a saludarnos unos a otros. Hermanos, ¿qué les parece? Vamos a saludarlos rapidito y vamos a decirle a Dios que les diga bienvenido a la casa del Señor. Señor, vamos. ¿Entrae el carrocito? Bien, hermanos. Bien, hermanos, así vamos a, ya que nos calentamos un ratito, vamos a, a la fe, el 2.307, Cristo es y un ser salvador. Amén. 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 Considerar a los hirios del campo, como crece, no trabaja ni hila. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno y un capítulo así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los espíritus buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que no hay necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán a nadie, ¿todos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana caerá su afán, basta cada día su propio mar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Enseguida vamos a estornar este hermoso canto al alto y sublime. Enseguida vamos a tener nuestra oración pastoral, hermanos, así que si uno trae alguna necesidad, hermanos, puede poner en las manos del Señor. Algo decir que también es de dar gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Así es que son tantas bendiciones que recibimos de Él, ¿verdad? Así es que también podemos darles gracias a nuestra bendición. Gracias. 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 Queremos saludarles a todos y especialmente la visita que tenemos hoy. Ana Berta quiere presentarnos a su familia. ¿Cómo? Sí. ¿Quiere presentarnos a su familia? ¡Oh! Perdón. Él es mi hijo Eduardo y ellas son mis dos nietas, son sus hijas. Es la primera vez que los invito a la iglesia. Amén. Bienvenido. Y no le digo que hice para aceptar, pero aquí están. ¡Amén! 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 ¿No es su nombre? ¡Este! 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 ¡Mamén! ¡Gracias a Dios que! ¡Que no me tiene que ser! No me tiene que ser porque hay gratitud en nuestros corazones. Yo quiero dar gracias a Dios y a ustedes como iglesia por estar orando por mi bebé hace como tres semanas, cuatro semanas. Se enfermó muy grave y estuvo hospitalizado. Ya voy a llorar. Le dio neumonía a mi bebé y estuvo muy grave y fue un miedo muy, muy grande de verlo ahí. Mi mamá me comentaba que la iglesia estaba orando por él y les quiero dar gracias y al pastor también porque estuvieron orando por mi bebé a pesar de que no lo conocían. Y yo creo que Dios fue mi, bueno, estoy segura que Dios fue mi calma en ese momento y porque en un momento yo le dije a Dios que si era de él pues que se lo llevara, que no había problema pero que si no que me diera mucha fuerza para que pudiera estar con él. Y yo sé que todas las oraciones que estuvieron haciendo fueron muy buenas, fueron muy gratas porque pues aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias por esto y gracias a Dios por la vida. ¿Y eso no va a ser nada bien? ¿Y eso es algo? Yo también en esta mañana le agradezco al Señor por su amor y su misericordia porque nos permite un día más estar aquí en su casa de adoración a Adán y en su casa de adoración a Adán Quiero nomás decirles que hemos estado orando por César, César Martínez Quiero decirles que salió bien de su operación, estuvo como 4 o 5 días, todavía le dieron eran 72 horas para que se desinflamara, pero el día no podían más porque se estaba desinflamado él reaccionó, le hacía preguntas y él contestaba todo todo en la noche le iban a, otra vez iba a ir a cirugía porque iban a poner una pálgula para que drenara su cerebro, pero no pudieron porque estaba ocupado el quirófano Dios sabe de las cosas, pero sí lo declaran grave, pero yo le digo a la familia que es como mi familia, ellos me dicen que yo soy su hermanita, entonces nos han adoptado como parte de su familia y les digo que tienen un gran corazón todos ellos y pues sí muere verdad y este, que esté en esta situación, pero yo siempre les digo que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es imposible y les digo, estamos en oración, la iglesia está en oración todos ellos y así es que solamente voy a echarle ganas y seguir adelante y pues sigo pidiendo la oración para que el Señor haga la obra completamente y también por este día especial donde nosotros vivimos como una familia y le agradezco porque estamos también, estamos peleando mi familia de 16 años en esta semana y con mi vestido con mi obra pues, todo lo que viene es de suminiones de todo, todo, todo trabajo, la comida, la ropa, la vida, la familia, los hermanos, los amigos, todo bien, el vecino y por eso le agradezco también Yo también le agradezco a los que nos encontramos aquí, le agradezco a Dios por todo, él es mi fortaleza, me ha cuidado, nos ha guardado, en esta mañana quiero pedirle la oración por ahora la niña de Mónica que está en el hospital en este momento, tiene el flu y tiene el ese que anda oral a ver, vi algo así de la respiración de los niños, así que pido por favor que estemos orando por ella y no sé qué otro ronchito nos haríamos y el bronquitis tiene también la niña, así que estemos orando por Mónica también me da que Dios la calme, la tranquilice y que ella ponga toda la confianza en el Señor Amén 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 Dios bendiga hermanos, yo también le doy gracias a Dios porque en esta semana me concedió cumplir un año más de vida y agradecido con Dios, verdad, por sus bendiciones siento que Dios me ha dado lo que no merezco le doy gracias a Dios por los hijos que me ha dado es hermoso, verdad, que apenas eran las 12 de la noche y mis hijos que están en México justo en ese momento hablándome para felicitarme Dios te bendiga, Dios te guarde, esperamos pronto estar contigo te queremos mucho, que te la pases de lo mejor mis hijos despertándome, cantándome las mañanitas con un pastel, con regalos no ha sido el mejor padre, he tenido muchos errores pero Dios en su misericordia me permite que disfrute de ellos y agradecido con Dios porque no es un cumpleaños más hermanos sino que ahora es diferente, ahora estoy bajo la protección de Dios y el cuidado de Él y estamos en sus caminos y le pido a Dios fuerzas para seguir en sus caminos el resto de mi vida y ser un ejemplo para mis hijos y estoy contento de que Dios me ha ayudado a cambiar mi vida y sigue trabajando en mí hermanos y gracias también a todos ustedes por sus felicitaciones a todos ustedes quizás no les contesté, discúlpenme a veces me doy cuenta y hasta después y me daba pena como después de mucho contestarles pero les agradezco en el alma sus felicitaciones y los siento como parte de mi familia que Dios los bendiga gracias a Dios el hermano está creciendo en el Señor y con el pronto que se hace aquí ya un pastor más aquí que nosotros en la cual es de Dios entonces lamentamos sin embargo tres personas que quisieran entrar aquí que hicieron un plan y todo pero lamentablemente el frío hace de la suya y ya saben la hermana Ocasarilla la hermana Ina Díez la hermana Blades Pedraza lamentablemente pues son personas que le afectan mucho el cambio de este tipo y vamos a orar por ella también para que a través del internet reciban la bendición del Señor la hermana sí pastor buenos días gracias por darme este espacio yo quiero pedir oración por mi hermana y por todos nosotros ya que jueves falleció mi cuñado este mi cuñada mi cuñada verdad yo creo que todos saben el error que no está pasando por más que nada su esposa que es mi hermana y verdad para que lo tengan en su oración tal vez claro sus vidas también hermanos la mamá del pastor Javier de Ollos pasó a la presencia de Dios que estemos orando por ella gracias pues hagámoslo como dice la gesticura creyendo que Dios es real ¿saben por qué? el otro día aunque no nos respetemos la visión pero un video de un sacerdote que no se ha quedado por allá con su cuello y recarido diciendo que Dios necesita porque en la iglesia se cree eso pero que no 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 entonces la persona que estaba interpretando le habló de Jesús y dice que eso fue una intervención de la iglesia bueno ya no sé que otra cosa escuché que no sean que cuida de nosotros que nos has enviado hoy con Jesús Cristo para que en él tengamos el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna Señor en esta mañana delante del trono de tu gracia confesamos también nuestra inignidad nuestros pecados Señor porque muchas veces te fallamos si no es el pensamiento en acción en palabras en gestos en cosas Señor que no modifican y que sin embargo caemos en ellas te pedimos unos perdones en esta mañana Señor y que una vez más nos vives con esos ojos tiernos y misericordiosos a través de la persona del tu hijo amado en que tú Señor nos has dado ese perdón Padre en esta hora gracias gracias te damos gracias te damos por eso precisamente porque tú viniste a nuestras vidas y nos diste vida eterna gracias por revelar a Jesucristo tu hijo en nuestros corazones ese es el motivo más grande de acción de gracias que podemos tener que tú hayas revelado tu hijo en nuestros corazones para que nosotros alcanzamos ese perdón y esa esperanza de vida eterna en esta mañana Señor sin embargo reconocemos que en nuestro diario caminar en nuestra vida cotidiana tú te manifiestas cada día Señor permitiéndonos despertar a un nuevo día abrir los ojos y disfrutar de la vida Señor que tú nos das de nuestra familia Señor de todo lo que este mundo nos da a través de ti Señor gracias te damos gracias Padre como decía el compañerismo entre los hermanos que son nuestra familia Señor oh gracias por habitar el mundo nuestro y glorificarte como estás haciendo Señor y continuarás haciendo por tu buena voluntad en la vida de nuestros enfermos Padre en el nombre de Jesús ponemos a esta preciosa criatura Marisa en las manos tuyas cariñosas y protectoras y rogamos Señor Padre que tú toques a Marisa y de sangre de esta situación que estás presentando Padre de salud oh Señor llámese como se llame en el nombre que rogamos que te glorifiques en la vida de esta pequeña Señor Padre pon tu mano sobre ella y pon tu mano también sobre todos los demás en su hermoso seguimos orando Señor por este hombre en el cual estamos viendo como tú progresivamente estás revelándote en su vida desde el milagro que estás haciendo de esa vida no sabemos exactamente lo que es tu voluntad para la vida de César pero estamos rogando Señor cuídate de él como hasta ahora y que a pesar de que sea inconveniente Señor en su vida él pueda dar pasos hacia fe en ti si es que no te conoce ya te pido que reduces a la hermana Inma para que ellos sean los meditadores lo que puedan llevar a ellos el mensaje de esperanza y predicarles el evangelio de Jesucristo lo que quita en la vida de César y también por el joven Jesús implicado en este incidente Señor del tránsito tan fatal pedimos por él y por los compañeros que se habían tratado que tú Señor les dé recuperación y consueles la vida de la familia Señor que perdió a esta joven que se presenta te pedimos también Señor por la hermana de nuestra hermana Lúdica que ha perdido a su esposo Señor sabemos que este es consolador es un dolor tremendo cuando vemos partir a un ser amado pero tu gracia es mayor tu fortaleza está para nosotros y pedimos que tú tengas compasión y misericordia de la hermana de nuestra hermana Lúdica de todas para que Él pueda refugiarse en ti y encontrar en ti el consuelo y la fortaleza que necesita el Señor te alabamos le decimos porque eres bueno Señor porque tu misericordia es eterna porque a pesar de las circunstancias difíciles allí tú estás con nosotros como has provenido Señor cuando Jesús habló en este mundo y dijo a su discípulo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo oh Padre gracias porque aun cuando vengamos la sensación el sentir de que tú estás como dice el poema Señor es porque nos llevas en tus brazos que alabamos y te damos porque no hay Dios como Jesús y no respiro a nuestros corazones pedimos Padre con nuestras hermanas Señor Olga Padilla que no pueden estar aquí por causa del Señor ajenas a su voluntad por situaciones de salud por la inclemencia del tiempo pero Señor tú estás en todas las hermanas y como estás aquí estás allí con ellas a que ellas puedan ser bendecidas y de una manera muy especial en esta vida y como estamos dando gracias te damos gracias por la vida de nuestras hermanas del Señor que tiene una fe inquebrantada bendice de estar en la vida así Señor continúa orando en medio de nuestro tío en nuestra iglesia Señor a pesar de disfrutar seguimos avanzando seguimos caminando y ajustando y se viniendo de aquí es orar en nuestros corazones al Señor para que la armonía Señor la hermandad el amor entre nosotros pueda ser un honor grato de la inclemencia de donde sigamos y te damos gracias en el nombre y por los créditos de nuestro Señor Jesucristo Amén que Dios nos bendiga vamos llegamos adelante adorando al Señor en el Santo del Río tenga ahí un movimiento a ese hermano que nos bendiga con el proyecto de nuestro testimonio bastante y el Señor y del Río me parece para vamos a cantar y el Río 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate a mí, Señor Jesús! En la cruz de tu vida entregaste todo a mí y de eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el coro celestial, en la cruz de tu vida entregaste todo a mí. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Estudio misionero en esta mañana. El Señor nos bendiga esta mañana. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, hermanos, porque nos permiten a la sociedad misionera levantar la voz. Son todos ustedes también. Quería pedirle, por favor, al hermano Abraham que si lee el capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20. Vamos a reflexionar en ese versículo, hermanos. Estos estudios misioneros, hermanos, son para darles información a ustedes para que su fe aumente, para que se pongan alegres de que el versículo bíblico lo que nos dice es exactamente la comisión que Dios nos ha dado. Y, hermanos, hemos estado por todo el mundo, hemos estado viajando todos juntos por todo el mundo. Así es que, hermano, póngase bien contento de que el Señor le ha dado fortaleza para que lo podamos hacer. Hermano, por favor. Del 18 al 20, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por leer este versículo. Este versículo, hermano, nos ha dado a nosotros el entender cuál es nuestra verdadera misión en este mundo, ¿verdad? Gracias a Dios que podamos tener esta verdad revelada a nosotros, ¿verdad? No es ningún secreto, gracias a Dios, lo ha revelado a sus hijos. Hermanos, hoy de esta mañana estoy muy feliz de comunicarles a todos ustedes que el día 13 de octubre del 2022, la Iglesia de Nazareno celebró su 114 años, su aniversario, ¿verdad? Esta iglesia, hermanos, nuestra organización fue fundada aquí en Pyle, Texas, ¿verdad? Todos saben Pyle Point, Texas. Y está un poquito hacia el este de Dallas, por ahí, si no estoy muy equivocada, ahí puede ver su mapa. Pyle Point, Texas. En la Iglesia de Nazareno, como se le conoce hoy, nació en este pueblito de Texas, en Estados Unidos, la mañana del martes 13 de octubre. Pongan mucha atención porque, hermanos, al final de este estudio voy a hacer unas tres preguntas y van a ser voluntarios, no voy a llamar nombres, pero tienen que poner atención para que usted entienda cuál fue la forma en la que nosotros ahora gozamos de esta organización que su lema es Santidad a Jehová. En la mañana del martes 13 de octubre del 1912, en esta ocasión, representantes de los grupos de Santidad agradecados en la región de los Estados Unidos, incluyendo una conocida Iglesia de la Santidad de Cristo. Esa era una iglesia, se reunió bajo una gran carpa, representantes también de la Iglesia Pentecostal Nazareno, un grupo como iglesias ubicadas principalmente en la costa este y oeste del país. Durante su sesión de la mañana, a las 10.40, se hizo una moción de que la unión de las iglesias sería consumada. Fue secundada y adaptada por unanimidad y en medio de un gran entusiasmo. Años más tarde, un testigo presencial reflexionó sobre la escena ese día. Cuando se anunció que el voto por la unión era unánime, la asamblea no pudo contener su exuberante alegría. La guiña Mason-Dixon y las terribles cicatrices dejadas por la guerra civil fueron olvidadas y el abismo entre el norte y el sur fue salvado para siempre. Los delegados complacidos agitaron sus pañuelos al aire, mientras sus lágrimas de alegría corrían por sus mejillas a fuertes gritos, siempre alababan al Señor con aleluya, alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Están dando cuenta la alegría por estar poniendo estas dos iglesias. Ya saben, una de las iglesias era la iglesia de Cristo, la santidad de Cristo y la otra era la iglesia de Nazareno. Se unieron hermanos, por eso nuestro lema de santidad a Jehová. Y cuando dicen que salvaron el norte y el sur, porque la línea Dixon, Nathan Dixon, es la que está de Pensilvania y Maryland. Esas líneas, hermanos, eran siempre contrarias. Pero allí eran unas iglesias para acá y otras iglesias para allá. Se juntan ese día y se hace la organización. Entonces, todos estaban felices ese día, hermanos, haciendo palmadas en la espalda de cada quien, abrazos, saludos, todos, porque se había hecho la organización de la iglesia de Nazareno. Desde aquella memorable mañana hasta hoy, la iglesia de Nazareno ciertamente ha dado la vuelta al mundo. En sus primeros 114 años, el pueblo llamado Nazareno ha llevado el mensaje de santidad bíblica a través de seis continentes, 164 áreas del mundo, por la gracia de Dios. El mensaje seguirá dando la vuelta al mundo, hermanos, mientras la iglesia de Nazareno cumple su misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esto para mí, y que yo les comunico, para que estén hermanos gozosos de que la iglesia de Nazareno es una iglesia misionera y todos nosotros somos parte de la iglesia misionera. Sus ofrendas, hermanos, van alrededor del mundo. Su generosidad, de lo mucho que nos ha dado Dios, nosotros podemos dar algo de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ojalá pudiéramos dar más, porque se necesita más, pero para dejarles a ustedes de saber lo que hacen ministerios nazarenos de compasión. Últimamente, hermanos, hubo el huracán, ¿cómo se llama el huracán, hermanos, que pegó en Puerto Rico y en la República Dominicana? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien recuerda? Es Pia. ¿Maldi? Pia. Pia. Pia, pegó después, pero el que destrozó, hermanos, Fiona. ¿Fiona? Un hombre curioso, ¿verdad? El huracán, Fiona, hermanos, fue el que destruyó casi todo Puerto Rico. Es un hombre curioso, no sé si lo han escuchado antes. Pero les puedo decir a ustedes, hermanos, que los puertorriqueños o los, como no sé cómo se le diga a la etnicidad, tampoco lo quiero decir algo que no es, pero quiero decirles a ustedes que ellos están muy contentos, muy felices de que ministerios nazarenos de compasión entraron a ayudarles. Ellos respondieron tras las fuertes inundaciones en Puerto Rico y en la República Dominicana. La iglesia de Nazareno está respondiendo activamente luego de que el huracán Fiona impactara en Puerto Rico y la República Dominicana en septiembre pasado. El huracán con vientos de 140 kilómetros, más o menos que serán 80 millas por hora, algo así. Causó fuertes inundaciones en el sudoeste de Puerto Rico. Muchas calles se encontraban bloqueadas por la caída de los árboles. Varios municipios quedaron incomunicados y muchas casas totalmente debajo del agua. Miles de personas fueron desalojadas y movilizadas a refugios. Además, un gran porcentaje de la isla estuvo varios días sin electricidad, sin agua y no tuvieron acceso a gasolina ni a tiendas de alimentos. Los pastores nazarenos y Beliz Valentín reportó que en toda baja dos mil familias pudieron todas, perdieron todas sus pertenencias. La iglesia en el país se movilizó para reunir agua, ropa, alimentos y artículos de primera necesidad para llevar a las comunidades que fueron más afectadas por el huracán, como fue Cabo Rojo, donde se encontraba la iglesia del Nazareno. Ahí se encuentra la iglesia del Nazareno también, hermano, trabajando con los líderes del gobierno para conocer de primera mano a las familias más afectadas y algunas iglesias abrieron sus templos para que la gente pudiera llevar, quedarse allí y escoger ropa que habían llevado. La iglesia en Aguada vio una gran necesidad en un residencial público de escasos recursos, ya que debido a las prohibiciones de usar estufas de gas, las personas no podían cocinar sus alimentos, sino hasta que fuera establecida la electricidad. Así que la iglesia los adoptó, hermanos, la iglesia del Nazareno los adoptó, cocinó sus alimentos de cientos de personas durante cuatro días hasta que el servicio de energía fue restablecido. Además de cocinar y atendernos, la iglesia también sufragó costos de las prohibiciones. El pastor Edi Pérez y su equipo de trabajo han realizado una labor excelente, dijo la coordinadora regional del Ministerio de Nazareno de Compasión, Dayanara Valbuena. Por medio del Ministerio de Nazareno de Compasión, se realizó la compra de 400 tarjetas para la compra de artículos básicos para 450 familias de las más vulnerables, las que perdieron todos, hermanos. También el Distrito Sur de la Florida se unió enviando el Distrito Sur de la Iglesia de Nazareno en la Florida, se unió también, hermanos, y recaudaron ofrendas y artículos de primera necesidad. En la República Dominicana, el huracán Viona también causó fuertes vientos, lluvias, especialmente en el este y el noroeste del país. Estos produjeron inundaciones, los árboles destrozaron los postes de electricidad, así que provocó todo el servicio de la isla completa sin electricidad, hermano. Muchas personas se desplazaron a zonas más seguras tras los daños causados a sus viviendas. Cinco templos nazarenos sufrieron fuertes daños y quedaron inhabitables bajo el agua completamente, ¿verdad? Pero sus congregaciones, damos gracias a Dios porque siguen congregándose en otras instalaciones, ¿verdad? Luego de hacer un diagnóstico para conocer las ciudades más afectadas, la Iglesia de Nazareno recolectó artículos de primera necesidad como ropa, alimentos, agua e implementaron una forma de tener higiene, ¿verdad? Como hervir el agua, cosas así, ¿verdad? Ellos hicieron posible todo esto. Por medio del Ministerio Nazareno de Compasión, 500 familias recibieron colchones, sábanas, soallas, alimentos y además algunas otras cosas que proveyeron. Generadores, hermano, son plantillas para electricidad, generadores y también tanques con gas, ¿verdad? Para cocinar. Entonces la Iglesia continúa movilizándose y trabajando. No deje de orar por ellos y por todos los que han sido afectados. Esta fuente fue de la hermana, la coordinadora regional de Ministerio de Nazareno de Compasión y se llama Daranaria Palbuena. Y si usted quiere entrar a esta página, hermano, hable con la mano calma y conmigo con el pastor, nosotros le podemos dar a usted información de cómo entrar a la página para que usted se dé cuenta de que usted está yendo alrededor del mundo, hermanos. Recuerde sus ofrendas, su generosidad, lo que usted quiera, su corazón sienta dar para el FEM, que viene siendo el fondo de vaquerismo mundial. De ahí ustedes ya saben que se reparten el 80% de las ofrendas hacia afuera, se proyectan hacia afuera del país y el 20% se queda en Estados Unidos y Canadá. Así es que recuerde que cuando usted da, hermano, no estamos dando, ¿cómo le quiero decir? Para nuestro propio beneficio, ¿me entienden? Como en la clase que hoy tuvimos, cuando usted hace algo que a usted le da alegría, usted siente mucha alegría, ¿verdad? Pero la gratitud al Señor que Él ha hecho por nosotros, hermanos, nos ha dado la salvación. ¿Cuánto cuesta morir en una cruz? Creo que no tiene precio. Entonces Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Hermanos, lo menos que podemos hacer es ser generosos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude y pedir todo el tiempo que sus trabajos estén bien, que sus familias estén bien, ¿verdad? Y el Señor nos ayude y nos cuida. Y cuida sus trabajos, hermanos, para que también cuando se haga que ofrendar, podamos ofrendar con la mejor disposición, no haciéndolo como para alguien, sino haciéndolo para Dios. Este estudio que me puse a hacer, hermanos, me trajo mucha convicción a mí misma. Saber, nosotros aquí en Tegas, hermanos, especialmente San Antonio, es un lugar tan estratégico, no sé si se han dado cuenta a ustedes, pero aquí he vivido toda mi vida. Hermanos, nunca hemos tenido inundaciones, si hemos tenido fuertes vientos, si hemos tenido lluvias, si hemos tenido torrentes, es más, hasta ha elevado. Pero, hermanos, nunca hemos estado bajo el lago, nunca hemos estado en la necesidad de no tener dónde dormir. Estas personas perdieron todo, pero su generosidad, los ministerios nazarenos de compasión estaban ahí, hermanos, aunque ellos también sufrieron daños. Este estudio que yo quise traerles, y hay mucho más, no nada más esto hay, la iglesia de Nazareno trabaja, hermanos, los misioneros trabajan, sus ofrendas trabajan, ustedes trabajan, hermanos, donde quieran que haya una necesidad, principalmente espiritual, ahí está la iglesia de Nazareno. Demos las gracias al Señor, porque pertenecemos a una iglesia que es misionera, y su lema, hermanos, todos sabemos que es santidad a Jehová. Hermanos, les voy a dar tres preguntas voluntarias. ¿En qué año se formó la iglesia de Nazareno? En 1908. Hermanos, ¿qué día era el día en que se formó la iglesia? Martes de octubre. Hermanos, a ustedes les interesa mucho todo esto, y a mí me interesa mucho dejarles saber todo esto. Yo les doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá arriba para mencionarles a ustedes las grandezas, hermanos, que hacen ustedes alrededor del mundo con la ayuda de Dios. Sus ofrendas van hacia donde nosotros no podemos ir. Dios les bendiga hoy esta mañana, estamos muy gozosos porque aquel día, 13 de martes, se formó esta organización. Además, vamos a decir, fue una organización porque se organizaron y se hicieron. Pero, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Irina ha escogido por Dios para anunciar las virtudes que el Señor ha hecho. En nuestras vidas, primeramente, le dejo el tiempo a nuestra hermana, al pastor, hermano, si tienen preguntas, pregútenle al hermano pastor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Muchas gracias, hermanos. Es bueno que Dios le dio la voz para que pudiera sentarnos. Gracias, hermanos. Gracias al Señor por nuestra iglesia, el Mazabeno, que hace lo que el Mazabeno, perdón, 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 perdón. Gracias a Dios y le ababamos al Señor por esta iglesia que nos ha dado la oportunidad de servirle también, en el contexto de la iglesia que nos ha dado. Servimos a Dios y ofrecemos a Él lo mejor en nuestras vidas. Yo quiero ser bien breve en esta mañana, no lo voy a predicar, solamente quisiera responder una pregunta difícil, que aparentemente no es difícil, pero sí tiene su significado un poquito más dentro de lo que se nos generan nosotros las ideas cuando preguntamos qué es la acción de gracias, qué es la acción de gracias. Le rogamos al Señor que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que sean dedicados en nuestra santísima ordeja, que la publicamos en el nombre de Jesús. Bueno, no sé si a usted le llama la atención lo que constituye esta frase, acción de gracias. Bueno, evidentemente pensamos en un sentimiento, como nos ha explicado hoy el maestro de la Escuela de la Universidad, esta clase acerca de los Sentimientos, las emociones que experimentan los seres humanos. Entonces, estamos convencidos de que la acción de gracias está precedida por eso, por un sentimiento de gratitud hacia Dios, en este caso. Pero también estamos agradecidos o sentimos gratitud hacia alguien que en un momento dado nos ayuda, a alguien de su mano generosa, y entonces nosotros sentimos gratitud en nuestros corazones. Pero la frase dice, no un sentimiento nada más, encierra a los demás, y es la acción. Es una acción de gracias. Es decir, que además de un sentimiento de gratitud, hay una manera de expresar esa gratitud. No se queda en el sentimiento nada más de las actitudes que experimentamos. Tenemos que demostrar a través de una acción que estamos agradecidos. Y yo quiero responder qué es acción de gracias en el contexto bíblico, ¿no? Porque es lo que nos interesa a nosotros, según lo que la Palabra de Dios nos enseña. Sabemos que todo este día que se celebra acá en los Estados Unidos, tiene su contexto apropiado, ¿verdad? Que fue cuando dos puritanos en Inglaterra, que estaban viviendo desde allá, porque no tenían la libertad religiosa que pudieran tener, porque en conflicto con el iglesia católica romana, bueno, estas personas vinieron a América, buscando libertad religiosa, y encontraron aquí algunas dificultades con el clima, la alimentación, y aquellos aborígenes les ayudaron, les enseñaron a sembrar, y bueno, terminó todo en una fiesta, en una, no necesariamente una fiesta, pero sí se reunieron, y se hicieron amigos y tuvieron esa celebración de la sumerracia. Después, posteriormente, creo que fue Abraham Lincoln, que la constituyó como un día festivo en los Estados Unidos, y por eso es que celebrábamos el día de la acción de gracias. Pero es que esta frase es bíblica, la biblia habla de lo que es acción de gracias, y por eso es que deseamos responder en esta mañana qué cosa es, bíblicamente, acción de gracias. Voy a invitar los textos para arreviar, pero quisiera que guardaran en su corazón este significado de lo que es la acción de gracias. En primer lugar, es un testimonio público, porque es decir que es una acción, la acción de testificar, la acción de abrir la boca y contar las maravillas de Dios. No es para que nosotros lo guardemos en nuestros corazones, nada más. Está muy bien eso, que en nuestros corazones estemos agradecidos a Dios por todas sus mundos. Pero la biblia nos llama a abrir nuestra boca y publicar las cervezas de Dios. Dios espera que nosotros abramos nuestra boca y contemos sus maravillas. Esto es algo que vemos en la Escritura, cuando el Señor dio otra vez, se recordaba a ellos de dónde los había sacado. Y puede usted leer los salmos, hay muchos salmos incluso, que narran la historia del evento de la liberación de Dios por hoy en Cristo. Y a través de las generaciones, captaban y daban gracias a Dios. Por eso es que es una acción, es la acción de levantarse, como usted hace aquí el domingo, en la señal de pedir un testimonio. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso no se puede quitar del culto. El culto de la Dios es enriquecido, es enriquecido del Señor cuando el pueblo da gracias a Dios y puede decir que el Señor es mi ayudador. Dios es mi protector, Dios es mi amparo y fortaleza, mi compro auxilio en la tribunación. Tenemos que aburrir nuestra boca y no solamente en el contexto de culto entre los hermanos, sino allá afuera. Aquellos que tienen, de esta manera, contacto con nosotros, busquemos la oportunidad a engrandecernos de Dios. Simplemente, cuando decimos algo y estamos allí hablando con Él y mencionan cualquier cosa, pues gracias a Dios. Por lo menos eso, que sepan, que sepan la gente que nosotros agradecemos al Señor todas sus bondades. Es una expresión de gratitud que nosotros damos cuando estamos agradecidos. A veces, a veces, sentimos que no hay palabras para expresar la gratitud, porque como es albita, nos preguntamos, ¿qué pagaré de rebajo por todos los beneficios? Pero hay una acción, hay una acción que debemos hacer y es la de abrir nuestros labios para testificar de su grandeza. Dice el escritor del libro de la ventraciones, por su misericordia y bondad no hemos sido confundidos. Nuevas son cada mañana, con misericordia, hermanos. Eso hay que publicarlo, hay que darle gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado. ¿Saben que los dones que Dios ha dado son todos los que haremos? La misma vida es un don de Dios. No hay cosa que podamos recibir que no sea dada por el Señor, dice en Juan 3, 27. Y a poco Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, lo de Dios. Por eso es que tenemos que engrandecer el nombre del Señor. Bueno, a raíz de esta palabra, la acción de gracias, de dar gracias, es una palabra hebrea que se traduce como dar gracias y dar, y significa alabanza. Es una acción de alaban a Dios por toda su grandeza y porque Él es digno. Saben que tan solo por eso, por lo que Dios es, Él merece toda la alabanza de parte nuestra, de que engrandezcamos su nombre, diciendo y montando sus maravillas. Eso es también glorificar el nombre del Señor. Pero además del testimonio público, la acción de gracias es una ordenanza divina, es un mandamiento. Y aquí las cosas se ponen un poquito interesantes porque, ¿cómo es posible que un sentimiento, una emoción tan natural como esta, sea objeto de un mandamiento? Bueno, es que no siempre las emociones, como las explicaba el hermano Abraño hoy en la clase, no todas las emociones son atajables. No todas las cosas que experimentamos son buenas, como nosotros, y satisfactorias, y nos sentimos realizados. No, hay cosas que no son buenas, hay cosas que nos llegan y nos restan, nos vuelven, producen sufrimiento. Bueno, ahí es un maravilloso que dice, den gracias en todo, porque es la voluntad, es el deseo de Dios para con ustedes, en Cristo Jesús. Entonces, y trae gracias en lo bueno y lo malo, dijo David, en el deseo de Dios, que va en todo el tiempo. Y su alabanza es carácter continuo en el Dios, porque dar gracias se convierte en un mandamiento. Si nosotros analizamos en contexto bíblico este asunto, sabemos que el pueblo de Israel había recibido directrices específicas para estas ofrendas de acción de gracias. El adorador daba gracias a Dios por sus bendiciones, o por sus bendiciones, o por sus bendiciones. No era para algún tipo de acción por el pecado, de recibir el don del pecado. Simplemente la persona estaba adorando a Dios, dando gracias por las bendiciones, presentando su sacrificio al Señor por la gratitud que hay en su asunto. Y una cosa bien interesante aquí es que el ser llamado sacrificio del paz no implica el hecho de que la ofrenda o la acción de gracias se hacía para alcanzar la paz. No, se hacía estando en paz con Dios, en paz. Por cuanto estoy en paz, estoy caminando bajo sus mandamientos, entonces ahora voy a presentar su sacrificio con gozo y la gratitud. No para alcanzar la paz, 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 porque vivo en paz. Bendito sea Dios. La paz, hermano, en el contexto bíblico es algo extraordinario, es la esencia del plan de rector de Dios, el shalom de Dios. Es todo un plan perfecto de reacción. Vivir en el shalom de Dios, en la paz de Dios, es algo que es esencial para el creyente. Si el creyente no vive en paz, entonces no tiene la bendición de Dios. No está caminando con el Señor como diría, porque la esencia de esta obra redentiva que Dios hace en los corazones de los hombres es poner su paz en nuestros corazones. Es enseñarnos el camino a la paz. Por eso dice el versículo que muchos citamos con Nazaretos, pero la primera parte no lo ha avisado muy. Pero dice, buscar o seguir la paz con todos y la santidad, en la cual nadie lo hacía. Pero no podemos vivir en santidad si no están en paz con Dios, con los seres humanos. Si estamos en continente de pereas, eso no es el dominio de Cristo. El dominio de Cristo es paz. Él es el príncipe de paz. O sea, que la paz sería algo que ocuparía todo el tema en el comunión. Pero aprendamos, hermanos, de que es un mandamiento del Señor. El recerque requiere de que nosotros pongamos nuestra voluntad para hacerlo. Tenemos que dar gracias en lo bueno y en lo malo. En lo bueno es fácil, pero en lo malo no es tan fácil. Solo la gracia de Dios nos permite hacerlo. Bendito sea su santo nombre. Esta ordenanza, sin embargo, debe hacerse con gozo y alegría. Según Germías, en el 16.11, donde celebraba la canción de Dios que él iba a hacer deliberación con ellos, con gozo y alegría. Dice el Señor, yo voy a cambiar el panorama, digo Dios. En Jerusalén estaba las calles solas, desolada, con una lenteza tremenda, porque el pueblo ya ha sido llevado cautivo. Dice el Señor, a través del profeta, dice yo voy a cambiar eso. Y yo voy a hacer que las cosas sean diferentes, y habrá gozo, y habrá júbilo, y ustedes vendrán y presentarán su sacrificio con alegría y alabanza. Es decir, que parte de este asunto tiene que ver con la esperanza que tenemos en ese mundo. Probablemente no tengamos que pasar las circunstancias ni siquiera parecidas. No vamos a ser cautivos, no vamos a ser víctimas de una nación que venga y nos rodee, y nos mantenga en cautiverio. No creo que eso pase, pero hay circunstancias especiales para nosotros también, donde podemos sentirnos en una situación difícil, que no desearamos. Bueno, la vida en realidad en este mundo está llena de situaciones difíciles. Tenemos muchas bendiciones y agradecemos a Dios por todo, y sabemos que parte del caminar con el Señor implica sufrimiento, implica dolor incluso a veces por la causa de los hermosos. Y nosotros eso lo sabemos, la hermana mencionaba, de cómo a Pablo, a José Pablo, lo decantaron. Y cuántos héroes de la fe tenemos. Dice, ahí en los 11 se darán cuenta, hoy tenemos personas en algunos países del mundo que están dando su vida por el promedio de Cristo. Bueno, pues tenemos que entender que dar gracias implica mirar al futuro. El futuro glorioso, dependemos de nuestro Señor. El futuro es la vida eterna, hermanos. Y hasta allá vamos, dice la Escritura, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la progencia. Ese es el alcance, ese es el gozo del creyente, que sabe que no va a ser todo este mundo, sino que después hay un final glorioso para el hombre de paz, como dice la Escritura. Y no es una teología estavista, como algunos nos acusan de eso. Claro, ustedes se contentan con un cielo y con una vida eterna, que saben y nos desplican. Piensan que usamos esto para producir una sensación de bienestar en la gente, de la formidad. O piensen en el futuro glorioso, que nos va a dar, y creen que lo usamos como una manipulación para mantener a la gente ahí en el templo, escuchando, y así hacen la palabra de los predicadores. Pero no es así. Realmente no es una teología escapista. No usamos eso como un consuelo para el presente difícil. No. Es que sabemos, como dijo Pablo, tengo por cierto que las adicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de la iglesia que en nosotros se hagan manifestar. Gloria sea en Dios. Entonces, no es una estrategia que usamos. Es que realmente sabemos que en tanto que el Señor está diciendo que Dios existe, nosotros sabemos que Dios se ha revelado a nuestros corazones que nos dio a su nombre. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en el método de este caso. Por eso ahora, en cualquiera que sea el contexto, damos gracias a Dios, porque Él nos ha ordenado. En el Nuevo Testamento se acentúa esto cuando dice, den gracias a todos porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Con el ejercicio 5, 4 y 20 dice que no debe existir en nosotros una expresión de palabras deshonestas que se ni necesidadas ni trovanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestros hermanos de Cristo. Bendito sea Dios y su palabra. Nuestras peticiones incluso deben ser hechas con acciones de gracias. Filipenses 4, 6 Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda, en toda, oración y ruego y acción de gracias. Las oraciones que hacemos deben estar llenas de expresiones de acción de gracias. No es solo para pedir adiós, no es solo para que el Señor haga esto, haga lo otro y que me ayude, cada vez que me ayude allá es que tenemos que dar gracias. Gracias, Señor, por todas las bondades. La acción de gracias está conectada con la conservación de la vida y la liberidad y la generosidad de nuestra parte, según 2 de crónica 29, 31, al 33, donde se llama al pueblo a que consagren sus vidas al Señor y en ese contexto de entrega, de aprendizamiento a Dios, que son eternos a Él, entonces experimentamos la liberación para dar gracias a Dios. Es un deber cristiano, es un deber de 13, 15. Es la esperanza futura, según el reciclo 14, porque aquí no tenemos actividad permanente, sino que buscamos la protenil y ahí es la mensual para que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Por eso es que en un momento dado, pues, aunque no vengamos el deseo, aunque estemos pasando por situaciones, ofrecemos sacrificios de alabanza, dice la misma Biblia, frutos del ámbito que confiesen su nombre. Así que en medio de dolor, en medio de incertidumbre, le damos a Dios acciones de gracias y le manifestamos lo que Él es para nosotros. Es frutos del ámbito que confiesen su nombre. Y ahí hay una ordenanza. En tercer y último lugar, la acción de gracias es un sacrificio ofrecido a Dios. Según ese mismo contexto nos lleva a pensar en esta acción. Según el Salmo 14, dice, sacrifica a Dios alabanza. bendito sea a Dios. Nuestra gratitud como vamos a ofrecer, es lo que esto significa. Es pagar nuestros votos altísimos. Dice ahí el Salmo 50, cumplir a altísimos tus promesas. En otras palabras, pagar tus votos a altísimos, a altísimos, cumplir a altísimos nuestras promesas. Saben que hemos predicado muchas veces que no estamos de acuerdo en eso de hacer parte de Dios. El hombre no parta con Dios. Dios parta con el hombre. Pero también hay en la relación con Dios muchas veces este tipo de situación donde tenemos que hacer decisiones, tomar decisiones que fundamenten nuestra relación con Dios. allí es donde vienen a veces las promesas que hacemos. Y es válido, es válido. Entre la persona, entre el Adorador y Dios, ocurren cosas que no pueden explicar solamente él y Dios, ¿no? 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 Pero sabemos que esto es típico. Encontramos en el que hace poco estuvimos celebrando el Día de la Reforma y ustedes saben que lo mencionaron ayer, jóvenes que presentaron un muy buen trabajo a través de los cánticos que nos reciben. Y Martín Lutero fue alguien que tuvo esta situación con Dios cuando se encontraba viajando y lo sorprendió aquella tormenta. Era el rayo que lo tumbó. Y Martín Lutero desde aquí llegué. No puede ser más o menos una situación en la que llegué. Bueno, eso fue lo que lo que sintió Lutero desde aquí llegué. Pero él le dijo Señor, si Tú me salvas, yo voy a entregar mi vida aquí. Y todos los planes anteriores quedaban atrás. Lutero dijo yo me voy a entrar en un monasterio y yo me voy a asentirle todas las cosas. Dios lo salvó, no murió, Martín Lutero en la tormenta y cumplió sus votos gratis. Él se entregó al Señor, entró a convento, seminario, en la de Estado y se hizo un monje agustino. Bueno, ya conoce el regalo que nos dejó Martín Lutero como un de oro, como alguien que manifestó su fe y luchó contra la conducción en la iglesia de la Iglesia. Pero hay que pagar los votos garantísimos. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dice este año yo sí y ahora voy a comenzar con Dios y ahora se puede estar aquí y después ¿qué pasó? Se desapareció y yo sí voy a hacer renta ahora para mi responsabilidad y voy a hacer para esto después a domingar y voy a hacer los votos y de todo. No pagamos los votos garantísimos. Bueno, es la acción de gracias en este sentido que es una ofrenda que damos a Dios por cuanto les voy a haber decido lo que sirvo y lo que tú me digas eso es acción de gracias. Es el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios que es más importante que cualquier ofrenda y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Al que Dios no se contenta con las ofrendas los sacrificios si no hay obediencia. Lo dijo claramente que usted puede buscar ese pasaje interesante del primero de Samuel 15 de Dios donde Saúl estaba ofreciendo sacrificios que no le correspondía hacer porque eso lo tenía que hacer Samuel. Eso se aceptó. Pero Samuel se demoró y Saúl dijo bueno, vamos a adelantarnos y vamos a hacer los sacrificios y eso le cortó la distribución del reino y el señor vino y le dice ¿comprate los armas en la ofrenda? No, pero hacemos un pase en la obediencia no en la ofrenda de los sacrificios. Por eso hermano que la ofrenda de tu vida es la más importante. Os ruego hermano por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es nuestro punto personal. Después de analizar y pensar en toda la grandeza de Dios en todas sus bendiciones en lo que ha hecho con nosotros entonces hermanos la manera de responder a Dios es entregando nuestra vida completa no dejen que nos dejen un pedacito para allá o para acá no, es toda la vida con nada Dios no pide pedazos porcentajes Dios pide todo y tiene derecho a hacerlo porque es Dios pero aparte de eso hemos hablado todo la vida que tenemos en el mundo que es mismo la familia con la tierra los alimentos todo pero ¿sabe qué? San Pablo daba a Dios daba gracias a Dios por su don inefable Jesucristo ese es el regalo de hermanos más grande que podamos recibir en este mundo la salvación por la fe en Cristo por eso es que tenemos ahora que ofrecer a Dios esos sacrificios de alabanza disponernos para sentirle el salmo 40 sería interesante hablar y un poco pero no lo vamos a hacer sin embargo el salmista dice me has abierto los oídos Dios actúa en el individuo y lo predispone para que escuche lentamente su palabra y para que la cumpla con fidelidad has abierto mis oídos estaba solo tú me hablabas de una y otra manera pero yo no escuchaba yo seguía distraído yo seguía haciendo lo que yo quiero hacer lo que me satisface lo que me conviene pero Dios hace bien lo que soy que lindo de timón yo sería ese que Dios haga en nuestro oído y usted reconozca Dios me ha dado me ha estado llamando a la salvación durante tantos años y nunca me ha decidido a arrepentirme de mi pegado y de mi Cristo me ha estado hablando de tal y una cosa pero yo la he dejado de hacer compuestos que eso no es porque Dios quiere Él quiere el sacrificio de nuestra vida quizás tengamos un problema a la hora de hablar y publicar la agradección del Señor quizás nuestras palabras pensamos que no son las más adecuadas que no son las más elocuentes mucha gente dice no yo no hablo porque Dios ni siquiera sabe de mí y tiene un concepto a veces demasiado abado de sí mismo ¿no? no hermanos aquí no cuenta eso sabe que Dios no está fijándose en si hablamos bien o hablamos mal si las oraciones son elocuentes o son lindas ¿no? eso sabe sobran amados hermanos puede ser que lo encontremos difícil dar expresión a nuestros sentimientos de gratitud pero eso no debe ser motivo para que les fallezcan al contrario al contrario debemos animarnos porque Dios no espera esas expresiones de gratitud que sean bien elaboradas que sean bellas que salgan perfectas si ese fuera el caso pues ninguno hablamos yo mismo no estaría preguntando ¿cuántas palabras de mi madre? ¿cuántas heces me pongo? como Juan Juan se pongo las heces y a veces pues ni yo mismo me entiendo a veces me pongo a ir a trabajar a escuchar a ver cómo fue y yo la gente no me dice nada si yo me entiendo que estarás amigo de que me entiendan y nadie me dice nada hombre hay que hablar si ya me entienden díganme bueno en el contexto de la adoración entre usted y yo nadie tiene que meterse si usted tiene un corazón agradecido y usted está caminando con Dios aunque usted hable de la manera como que se me hagin conocer el gago el gago no como dice esta carta mudo pues no importa el señor tiene paciencia y lo va a escuchar con gozo si su corazón está en la comida o miel él goza oyendo las palabras del respiento que brotan del corazón sean muchas o sean pocas sean llanas fluidas o enrecortadas no importa él percibe las alabanzas que hay en nuestro corazón y las traduce en poemas con exquisitas melodías la alabanza y la gratitud presentadas de esta manera puede estar seguro que es música a los oídos de los discípulos aunque nadie más de su voz aunque otra gente diga que usted no habla bien si usted tiene un corazón madurador siéntase tranquilo que Dios estará feliz bueno termino dando unos pensamientos de algunas personas que en un momento dado entendieron lo que es dar gracias a Dios esta señora Alison Walker novelista estadounidense dijo gracias es la mejor plegaria que alguien puede decir y yo se la digo a mi mundo gloria a Dios expresa humildad entendimiento sabe a veces como dijo hace un momento ni las palabras salen pero salen gracias de todo corazón a Dios esa dice ella es la oración o la regalia más conveniente que no hay ninguna que la pueda superar dijo también otra persona un autor educador estadounidense la gratitud siempre tiene cabida en nuestra vida estudios demuestran que la gente agradecida es más feliz porque en vez de preocuparse oye bien porque en vez de preocuparse por las cosas que le faltan agradece lo que tiene no es interesante en vez de preocuparse por las cosas que le faltan agradece lo que tiene estamos bien bien acostumbrados y tenemos la mesa con datos con los padres ¿todo es lo que tenemos? pensemos en lo que tenemos y demos gracias y aprendamos hay cosas que son no son objetos no son propiedades no son casas no son autóviles pero tiene una madre viva un padre vivo le gracias a Dios llame a ustedes haga regalos aunque sea chicos una cajeta una visita un mamá gracias un papá gracias porque los hijos a veces son como sanguigüelas están pegados y nada más que pan pero nunca dejan ver que ellos están agradecidos y que también pueden dar quizás no lo que podemos dar nosotros porque generalmente los hijos todavía están haciendo y están buscando su futuro ¿verdad? y ya los padres los han vivido y algunos han aprendido a ahorrar un poco y todo eso y bueno usted no podrá corresponder al regalo o alvención de su padre quizás de la misma manera pero vamos eso tendría esas pequeñas acciones esos besos porque el amor de la luz es decir gracias un abrazo un beso es eso no un bien beso y como lo merecimos con los padres con los hijos con la familia con los hermanos de la iglesia tenemos que aprender a expresar a dar expresión a nuestro amor y contar lo que tenemos y agradecer a Dios por eso y finalmente un líder espiritual de la religión hinduista que seguramente usted lo ha escuchado Balai Tama Lama dijo la raíz de todo bien reposa en la tierra de la religión de la religión es hermosa palabra ¿no? y la ponen ¿por qué cita a un líder religioso? ¿por qué? porque cuando aquí el habla hay que escuchar también y si una persona que no tenga la fe que tenemos maduro dice algo que es verdad y nos edifica la raíz de todo bien reposa en la tierra de la virtud si no hay que hacer adiós si no estamos agradecidos de corazón hermano todo lo que hagamos carece de significado si no es el amor el móvil de todas nuestras acciones los demás de parte estamos haciendo porque si lo hablas vengo más a sus amiguitas y morir en la fe de transportar a los hombres a la madre y si no tengo amor de nada me sirve de ser apóstol y si hiciera esto y si lo otro y no vengo amor venimos a ser como en el arca que suena sin valor de la vida una uña de la muerte un espectáculo por eso aseguramos en esta mañana que estamos herrando el día de la acción de gracias que nuestra acción de gracias a Dios sea en primer lugar algo que estemos dispuestos a comunicar a gritar al aire que estamos agradecidos a Dios que Él es nuestro en el factor que pongamos a agradecer su orden porque es su mandamiento y la gracia a veces es difícil en el contexto del sufrimiento la gracia de Dios y entendamos hermanos que cuando lo hacemos de esa forma es un sacrificio que ofrecemos para Dios ese versículo que leímos en mi web es interesante no es como un artículo para eso pero cuando dice los grupos de abalanzas y ofrecer sacrificio al Señor en el contexto unido porque esa carta puede fin de la muerte ellos estaban en problemas de persecución y todo eso y llegaron incluso hasta hoy a ofrecer a Dios estas alabanzas como un sacrificio ¿por qué? porque su templo el templo de los de los judaísmos fue el templo y saben que en el lugar del templo que hay la mentita esa de los mal o sea que el judío practicante no puede hacer sacrificio en el templo por eso de cada mezquita se van a traer los sacrificios el Señor debe esa mezquita tendrá que ser quitada de alguna manera no sabemos cómo quizás una bomba de estas que están ahora jugando por allá de calle y los sacrificios van a volver a darse en el contexto judío sin embargo mientras eso pasa entonces los reisladores judíos los que estudian la ley y hacen decisiones y ellos por el Señor llegaron a la conclusión del sacrificio que podemos ofrecer hoy que es de avanzar de engrandecer el nombre de Dios entre tanto el tiempo bueno para nosotros pues esa es la manera perfecta no somos judíos y aunque estuviera el templo no vamos a ir allí a ofrecer nada pero si vamos a ofrecer un bien y vamos una alabanza para el Señor gratitud a Dios por todo lo que ha hecho que Dios les bendiga para hablar y cantar le poniendo que no ha vendido nada en Cuba pero se me estaba olvidando de que esta persona construía o cosas o pasiones en el contexto de la vida diaria y él pues un día se levantó y dice bueno y y así ahí mismo le venía una canción y hay una que hablaba de cada vez que me acuerdo cada vez que me acuerdo que espada en tinieblas y Cristo me libertó sale de mi corazón y hace así una alabanza una alabanza para ti y salvo Dios vamos a hacer esta despedida mamá o tiene alguna música para cantar ay verdad que si me estaba olvidando disculpe hermano acá no estoy pasando y yo olvidando bueno la mesa del señor ustedes pueden saber es una mesa que se ofrece para todos los que han creído y se han arrepentido de sus pecados los que viven en la comunión con Dios y en la comunión entre los seres humanos estamos llamados a celebrar la mesa del señor la cena hasta que él venga dice la historia el pan y el vino son representantes representativos del cuerpo de Cristo que sirve por nosotros en la cruz de Calvary y de la sangre de la palabra no creemos que estos elementos se convierten en algún momento literalmente en la carne y en la sangre de Cristo pero si creemos que él está presente muy real en este sacramento de la cena del señor yo recuerdo la palabra del mismo señor cuando le extendió el pan a los discípulos le dijo esto es mi cuerpo y por eso usaron esas expresiones yo nunca digo que son meros símbolos ahora tampoco podridos que se convierten en la carne de la sangre de Cristo pero hay algo allí hermanos que resulta interesante cuando Jesús dijo esto es un inforcio y cuando recibió la copa dijo esta es mi sangre la copa del nuevo padre así que les invito vamos a pedir a las personas que nos ayudan para que pasen y con goce de la iglesia en esta mañana estamos dando gracias a Dios por la vida gracias a Dios por todo lo que nos da podamos también agradecer la comunión que podemos tener con él bendito sea su nombre esta gloriosa cena que como ustedes saben no es igual que los hagas que se celebraban porque había gente con ilusión y bebida bastante esto lo vamos a hacer ahorita ahora lo sacamos pero aquí solamente vamos a participar con gratitud de estos elementos permítanos los consagrados Padre gracias por este tiempo que nos has regalado tu casa gracias por todas tus bendiciones y gracias Señor sobre todo por Jesucristo tu mismo amado que tú nos has dado nuestro perdón de pecados la esperanza de la vida eterna en esta mañana que nos acercamos a tu mesa Señor la mesa de la comunión queremos publicar la grandeza tuya y anunciar a través de esta mesa Señor la segunda venida de Jesucristo bendice Señor santifica estos elementos para que a partir de este momento sean Señor realmente estos elementos que nos recuerden que Jesucristo murió por noventos pecados bendice este pan y bendice este vino en el nombre de Jesús como besamos nuestros pecados Señor nuestras altas porque si realmente fallamos pero la gracia tuya en esta mañana es suficiente para perdonarnos y para ayudarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús bueno pues pueden pasar para formar estos elementos mientras yo le veo las esculturas en primera vez capítulo 11 y versículos 23 al 26 dice dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar comer esto es mi cuerpo que por vosotros están dios hacerlo en memoria de mí así mismo como también la copa después de haber cenado esta copa es el nuevo pacto de mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciar hasta que él tenga gloria sea a Dios que interesante ¿no? es una manera de comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo tu sacrificio por nuestros pecados gracias a Dios por eso hermanos porque si no no estuviéramos nosotros bien caminando aquí batallando a la luz de la vida pero bueno gracias a Dios que él está con nosotros y nos permite tener esta comunión una cosa que a veces no hay ni un hijo no tenemos niños pero bueno nosotros como iglesia atendemos la escena del Señor los niños que están bajos perdón la piedra y el cuidado de estos padres dice que el Señor tomó el pan y dijo partiendo tomar comer esto es mi cuerpo por vosotros es partir hacer esto mi cuerpo así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre acepte por todas las veces que la revienes en mi mundo que vamos lo estamos gracias a Dios por participar de estos temas y vamos a jugar para agradecer a la señora una vez más y así terminamos el servicio le damos gracias padres por el privilegio de estar aquí por participar de estos elementos recordándonos Señor que Jesucristo murió en nuestros pecados y que resucitó y fue a la vie y la vida para interceder con nosotros y que pronto regresará a este mundo por eso gracias por permitirnos tomar parte de ese pueblo que ha creído en Jesús de ese pueblo que ha sido separado de la siguiente cruz para renunciar a las actitudes del Espíritu en esta mañana Señor te ruego que al participar de estos elementos seamos fortalecidos en nuestra santísima fe y caminemos juntos tomados de la mano hacia la fase celestial ser propicio a cualquier necesidad en esta mañana que se mantenga las peticiones de su corazón Señor no se las responda conforme a su corazón respondela conforme a su corazón porque tú sabes que nos permite que todos estemos esperando Señor la manera en que tú te glorificarás en cada una de nuestras vidas y nuestras peticiones gracias te amo por este tiempo y pedimos Padre que bendiga los alimentos de los cuales vamos a participar esta mañana y que nos da gracias por cada hermano que ha puesto su esfuerzo Señor ha cocinado para que podamos participar de esta cena Señor recompensa que tú de una manera como tú sabes y que estos alimentos sean bendecidos y puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús Amén que te bendiga y te guarde que Dios va a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Dios va a hacer sobre ti su rostro y ponga en ti paz gracias y 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 ¡Gracias!